Bueno, voy a empezar a grabar. Quien no quiera ser grabado, evidentemente, lo único que tiene que hacer es no activar la cámara. De hecho, creo que yo puedo, creo que puedo hacerlo, no lo sé, video, no, el video lo tengo, reducción, video panorámico, no, integraciones, no. Creo que yo puedo, a ver, la sala, creo que yo por algún sitio puedo, a ver, participantes, en la sala, apaga todas las cámaras, ay no, la mía no, vale, ok, y apaga todos los micrófonos, bueno, no sé. En cualquier caso, ya estoy grabando la sesión. Hola a todos, bienvenidos, gracias por, bueno, bienvenida, nada más que hay una persona, ¿eh? Vamos a ver que me van a dejar a mí solo, a mí ahora en las clases. Bueno, en principio el curso está programado de 5 a 9 de la noche, las sesiones hemos creído oportunos que fueran hasta ahora a las 8, ¿por qué? Porque, bueno, en principio es para ocupados, personas ocupadas, personas que están trabajando y por ello hemos puesto el horario a esta hora, el horario de la clase. Entonces, en la clase de hoy yo lo único que quiero, mi objetivo principal para ustedes hoy es que tengan una noción clara de lo que es el mundo de las redes sociales, pero realmente cuál es la utilidad, ¿vale? Me gustaría que entendieran el concepto del marketing digital y cómo ha llegado a nuestra vida y sobre todo que entendiéramos por qué son útiles las redes sociales y cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado internet para que las redes sociales sean algo tan importante para las marcas y para la venta. También me gustaría que entendieran cómo la perspectiva del producto o servicio ha cambiado y cómo la perspectiva del cliente ha cambiado y eso es muy importante para el mundo de las marcas hoy en día o de las personas que nos queramos anunciar en redes sociales, ¿vale? Entonces yo ya les voy a compartir pantalla, ¿vale? Les voy a compartir pantallita, ¿vale? Ya estamos aquí. Bueno, primero voy a presentar yo, yo me llamo Norberto Morales, yo me dedico a ayudar a empresas, empresarias, empresarios, emprendedoras, empresarios, equipos de trabajo a vender y comunicar más y mejor, ese es mi valor, ¿no? De aprender a enseñar a toda persona que lo necesite a vender y comunicar más y mejor. Eso lo hago porque he trabajado en departamentos de marketing y en departamentos comerciales a lo largo de toda mi vida, profesional yo estoy especializado dentro del sector de la moda y de la belleza son los sectores económicos en los que siempre he trabajado pero bueno al final extrapolo extrapolo mis conocimientos bueno he trabajado hasta con empresas de carne de pescadería y la verdad es que me divierte muchísimo adentrarme en otros sectores el mundo del arte y del espectáculo que hay una persona de ustedes que me ha comentado que es artista que es persona de las artes escénicas bueno por una por una cuestión de afinidad familiar pues estoy muy vinculado al mundo del teatro tengo muchos amigos dentro del mundo del teatro y también la difusión de contenido de artes escénicas he trabajado con algún artista también bueno también es un valor dentro de este mundo que yo trabajo huy a ver claro no es que me tengo que salir de aquí perdón vale si me quieren encontrar en redes sociales principalmente linkedin e instagram son las redes sociales que más utilizo aunque me pueden encontrar en facebook me pueden encontrar en instagram bueno tengo canal de youtube también que creo que el canal de youtube no está ahí anunciado les puedo mandar el enlace bueno no se preocupen porque en la clase se las mandaré la colgar en la plataforma desde un enlace privado de mi canal de youtube y ahí podrán acceder a mi canal de youtube suscribirse y estar al día de todas las las publicaciones que yo hago y bueno dentro de lo que es mis marcas yo tengo una marca que es norberto morales punto es norberto morales se dedica a esto a enseñar a vender y comunicar más y mejor y por otro lado tengo veimo formación veimo formación es una escuela online ayer me entregaron la web justo ayer me la entregaron y es una a una escuela online para el sector de la moda y la belleza para empresas del sector empresarios empresarios del sector de la moda y de la belleza de hecho veimo es un acrónimo que significa belleza y moda vale así que les espero en redes sociales donde más activo soy es en instagram y en linkedin por si quieren agregarme y seguirme ahí tienen mi correo tienen teléfono tienen absolutamente todo para ponerse en contacto conmigo vale bueno pues a ver qué le pasa a esto que no avanza valencia pues yo le voy a hablar antes de nada le voy a hablar de la historia de internet y como internet ha llegado para revolucionarlo absolutamente todo fíjense que hace un mes aproximadamente dos tres meses para su que en ver nos habla de metaverso y como su empresa se me ha caído algo pero en un segundo y con su empresa pasa de llamarse facebook a llamarse meta haciendo un poco una bueno un acercamiento al mundo metaverso que el mundo metaverso hoy en día pues implica la creación de espacios interactivos gracias a la realidad aumentada para la cámara está ahí gracias a la la realidad aumentada y a la inteligencia artificial se pueden crear espacios interactivos en los cuales las personas podremos adentrarnos en unos mundos virtuales completamente extraordinarios de hecho facebook ya hace ya unos años que adquirió oculus oculus que es una empresa que se encarga de lo que es el desarrollo de lo que es la realidad aumentada la realidad artificial y justo hace dos semanas h&m anuncia que va a crear su primera tienda en metaverso o sea va a crear en el universo metaverso va a crear una tienda una tienda a la cual podremos entrar los clientes por medio de gafas de realidad aumentada y podemos entrar ahí podremos interactuar entrar en los probadores e incluso comprar aquí aquí ya entramos en un concepto completamente diferente porque porque ya la tienda online se convierte en un nuevo concepto gracias a la llegada del metaverso a mí esto me parece espectacular me parece brutal y me parece muy interesante pero como como nació todo esto aquí en el esquema que yo les he puesto en la red en la presentación aquí hay un pequeño esquema de la historia de internet y a mí me gustaría que entendiéramos este esquema para que veamos como hoy en día cómo llegan cómo hemos llegado a la situación en la que estamos hoy en día y como él la perspectiva del cliente y del producto o servicio ha ido muy unida a lo que es el desarrollo de internet y es que a finales de los años 60 ya existía internet internet ya existía lo que pasa que internet no estaba democratizado internet existía porque había una red que se llamaba arpanet y arpanet conectaba principalmente la inteligencia dentro de los eeuu y poco a poco se fue desarrollando por medio de los organismos públicos y de las universidades americanas lo que pasa es que en ese momento internet no era como nosotros hoy en día lo conocemos o sea internet no era lo que hoy en día conocemos como internet para entender el internet del día de hoy tenemos que llegar a principios del milenio con el nacimiento de las redes sociales pero vamos a ver eso de que no era el internet que entendíamos hasta hoy en esa época la comunicación entre los diferentes puntos que conté que conectaba a ese internet era una comunicación unidireccional que significa unidireccional que esa red conectaba nódulos ¿vale? nódulos son site sitios donde había una serie de datos y los conectaba entre ellos pero no había un sitio común en el que todos entraran y pudieran interactuar todos juntos ¿vale? en esa época se conectaban las diferentes universidades organismos públicos ejército inteligencia ¿vale? policía estaban conectados pero como si fuera una comunicación electrónica ¿vale? había envíos y recibimiento de datos pero de una manera de uno a otro ¿no? no había una red común por llamarlo de alguna manera ¿no? ya a principios de los 70 todo esto lo llevaba directamente al nacimiento del correo electrónico ¿no? ya a principios de los 70 es normal si había una red que conectaba a diferentes puntos pues evidentemente esa red podía hacer que naciera el correo electrónico venía venía por por sí solo pero ya hasta principios de los 80 ¿vale? ya se empezó ya empezó esa ese comienzo de la era de internet ¿no? ¿por qué? porque nacen los protocolos TCP y IP ¿vale? yo no soy un técnico de programación y soy un técnico de internet pero todos hemos escuchado lo que es la IP lo que es la dirección lo que es el lugar desde el donde te conecta y ya eso sí que ya era un poco el germen ¿vale? que hacía que internet se convirtiera en lo que es hoy ¿no? donde existen muchísimas direcciones de muchísimas personas que nos conectamos y ya en los años 90 ya es cuando nace el acuerdo para el registro internacional de dominio y ya a partir de ahí ya empieza a desarrollarse un poco lo que es el mundo hotmail ¿vale? que es hotmail en un primer momento al igual que Yahoo eran portales portales de noticias que iban publicando continuamente las cosas que ocurrían tenemos muchísimos casos lo que era Hotmail lo que era Terra lo que era la primera la primera versión de Yahoo e incluían ¿vale? el correo electrónico ya poco a poco el correo electrónico se fue democratizando lo que pasa es que todo esto no digamos que no se extendía ¿por qué? porque hasta ese momento bueno no incluso en ese momento la red de conexión telefónica que podía propiciar la conexión de internet no era no era suficientemente fuerte como para que pudiéramos estar todos todos conectados ¿no? entonces todo eso fue poco a poco ¿no? a medida que se fue desarrollando todo ¿vale? pues ya las propias empresas de telecomunicación empezaron a extender ¿no? todo lo que es los cableados de envío de información entre los continentes y los países y todo el pollo que tenemos montado hoy en día ¿no? y poco a poco ¿vale? se fue desarrollando todo eso hasta que ya a finales de los 90 ¿vale? nace Google hoy en día Google es el principal buscador de internet del mundo es tan importante Google que todavía hay mucha gente que sigue confundiendo Google con internet y dice que internet es Google y Google no es internet Google es un buscador un buscador de contenidos de internet una página que se encarga de buscar contenidos en internet que tiene a su vez un montón perdón tiene a su vez un motor de búsqueda que es el motor de búsqueda de Google ¿no? y luego tiene un navegador que es Google Chrome pero tú puedes acceder al motor de búsqueda de Google a su página principal también a través de otros navegadores que no tienen por qué ser Google, Google Chrome ¿no? pero todavía hay muchísimas personas que confunden lo que es un buscador, lo que es un navegador lo que es una página web o sea todo esto son todavía conceptos ¿vale? que las personas confundimos ¿no? a pesar de todo el uso de internet cada vez está más extendido y cada vez las personas lo tenemos incorporado en nuestra vida y en nuestro comportamiento ya en el 2005 los ingenieros que crearon Paypal crearon YouTube como una plataforma para la difusión de contenido de vídeo esa plataforma que en su día no pertenecía a Google años más tarde fue vendida a Google por estos ingenieros que fueron los creadores de Paypal pero fíjense cuál es la evolución de YouTube la evolución de YouTube es que hoy en día el segundo buscador de contenido más importante que hay en internet es YouTube o sea a mí es que me parece brutal o sea hay muchísimas personas que para buscar contenido en internet ya se van directamente a YouTube a buscarlo es cierto que si el contenido tiene muchísima relevancia dentro de YouTube el propio Google te dará el contenido en YouTube para que tú lo veas en YouTube antes de verlo en cualquier otro site ¿vale? esto es algo que que bueno que está ahí y que ayuda a esa relevancia que tiene que tiene YouTube ¿no? en el 2006 todo esto ¿vale? se va se va desarrollando ya con el comienzo del milenio y fíjense que ya en el 2006 internet tiene 100 millones de usuarios pero todavía en esa época digamos que el mundo internet, la seguridad, los virus que todo el mundo tuviera correo electrónico, que todo el mundo comprara online perdón, comprara online, incluso que tuviéramos perfiles en redes sociales todavía no estaba lo suficientemente extendido hoy en día ya hay muchísima brecha lo que se llama la brecha digital imagínense ustedes todavía en el 2006 en el yo soy usuario de internet desde el 2002 y recuerdo que en esa época incluso en la empresa yo trabajaba en el grupo L'Oreal en esa época en L'Oreal estaba en Madrid y recuerdo que todavía nosotros para acceder a internet no podíamos hacerlo desde nuestros ordenadores de la empresa había un ordenador fuera de la empresa bueno, fuera de los despachos ¿vale? habían salas donde teníamos ordenadores para acceder a internet y consultar ahí lo que nosotros quisiéramos y esos ordenadores estaban fuera de la red de la empresa y es que en esa época todavía había muchísimo miedo todavía había muchísimo miedo al tema virus de hecho dentro de L'Oreal recuerdo que recibimos hubo un ataque de virus que se llamaba I Love You que salió desde Filipinas y yo todavía recuerdo el momento en el que recibí claro, se metían por multinacionales ¿por qué? porque yo de pronto recibía un correo desde... creo que yo recibí el... yo no me acuerdo de dónde yo recibí lo recibí de Asia también pero como yo trabajaba dentro del departamento de marketing en esa época claro, yo tenía relaciones con departamentos a nivel internacional y recibí un correo desde Singapur pues no era algo extraño y recuerdo que pinché como vi el título I Love You pensaba bien que era una campaña de marketing interno que nos solían enviar bastante o que podía hacer alguna campaña internacional de alguna de las marcas que yo gestionaba bueno, en esa época yo trabajaba dentro de la marca del grupo L'Oreal Elena Rubinstein y pensaba que era algo referente a Elena Rubinstein no, era un virus abría el correo y de pronto el ordenador petó pero al mismo tiempo lo que hacía ese virus es que en el momento que yo le daba al correo y abría el correo mandaba el enlace a toda mi lista de contactos de manera que bueno en L'Oreal petaron los ordenadores menos de las personas que no estaban conectadas a las cuales se les advirtió ni se te ocurra tocar tu correo electrónico entonces en esa época todavía había muchísimo miedo al tema al tema virus los antivirus no estaban lo suficientemente desarrollados había muy poca seguridad los navegadores, etc. los cortafuegos todo eso que conocemos del mundo de la seguridad no se había desarrollado lo suficiente pero ¿qué fue lo que marcó? lo que marcó el antes y el después del mundo de internet fue la interacción el hecho de que las personas interactuáramos en internet y consiguieramos nosotros ser los creadores de contenido dentro de internet esto es absolutamente brutal y esto marcó considerablemente lo que es el internet de hoy en día porque los usuarios pasamos de ser seres pasivos dentro de la red a ser seres activos dentro de la red empezamos a crear contenido de pronto un usuario podía tener un blog perfectamente de pronto un usuario podía contestar y escribir o comentar en un blog o simplemente subir un o compartir un artículo una foto, un vídeo en Facebook ¿vale? en ese momento cambia totalmente el paradigma y es que la comunicación deja de ser unidireccional por eso les dije al principio que al principio internet tenía una comunicación que cambiaría totalmente en el año 2006 cuando empiezan a nacer las redes sociales una de las más importantes y relevantes en su momento fue Facebook aunque Facebook es un clon de una red social anterior que se llamaba Classmate que unía usuarios de universidades americanas sirviéndose de los propios servidores de las universidades ¿vale? en este caso con el ejemplo de Facebook llegamos al punto de que la comunicación empieza a ser bidireccional y sincrónica sincrónica significa que en el mismo momento se puede establecer una comunicación una conversación online en el momento ojo destacar que es muy importante porque se suele decir mucho y a mí me gusta llamar también a las cosas por su nombre yo amo y estoy enamorado del mundo digital y considero que el mundo digital ha sido muy importante pero las marcas no empezaron no se empezaron a comunicar con sus clientes gracias a las redes sociales ya las marcas en los años 90 sobre todo las marcas importantes las multinacionales crearon sus teléfonos de atención al cliente en los cuales existían los números 900 a los cuales las personas podían llamar para informarse del producto o incluso para presentar una tela pero quédense con esto quédense que la evolución de internet pasó de ser una comunicación unidireccional a ser una comunicación bidireccional y hoy en día esa comunicación bidireccional bidireccional perdón genera datos y esos datos ayudan a que las marcas puedan analizarlo y poderse anticipar a lo que los clientes o clientas puedan demandar o incluso muchas veces esos datos ayudan a que los propios ordenadores puedan establecer o hacer una serie de comportamientos determinados porque son capaces de analizar lo que las personas hacemos fíjense que hoy en día facebook sabe esto es impresionante lo que les voy a decir facebook sabe si una pareja se va a separar ¿hola? facebook sabe cuando una pareja se va a separar ¿por qué? porque hay comportamientos hay patrones comunes que hace que las personas hagamos cosas concretas patrones que se van repitiendo y eso hace que se pueda en este momento se dice listame lo que ya les quede poquito listo ¿vale? es verdad que existe la protección de datos es verdad que nosotros podemos capar nuestro propio nuestro propio contenido y que lo vean solo las personas determinadas pero una cosa es la difusión y la visualización del contenido por parte de los usuarios y en este caso las marcas son usuarias también y otra cosa es lo que puede ver facebook lo que puede ver google y lo que pueden ver todas las plataformas yo siempre hago la pregunta y la pondré en el foro ¿no? la pondré en el foro y es la la de estaría dispuesta o dispuesto a pagar por internet a cambio de no ceder tu dato hello porque ojo nosotros decimos no no instagram es gratis no digo la palabra aquí me va a salir porque es un poco vulgar instagram no es gratis youtube no es gratis estamos pagando con algo súper valioso estamos pagando con nuestros datos estamos pagando contándoles a las plataformas nuestros intereses cuidado no es gratis no es gratis lo que pasa que también es verdad que hoy en día el anonimato no existe hay un hay un vídeo muy interesante de una conferencia de TEDx de hecho me lo voy a poner para el foro lo de la gratuidad de las redes y también les voy a compartir un vídeo de no estamos solos hay un vídeo muy interesante que habla de nuestra propia se llama creo que se llama no estamos solos pero habla de si realmente somos o no somos anónimos por no estar en redes sociales la pregunta súper interesante eres anónima o anónimo lo eres realmente porque claro ahora resulta chin 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 que nosotros vamos andando por la calle y hay una cámara de un banco que nos graba antes bueno antes no si tú entras en un punto de venta y el punto de venta tiene cámaras de vigilancia hay un letrerito por algún lado que obliga la ley a comunicar al cliente que está siendo grabado por la seguridad del establecimiento y están pagados por una ley que regula esas grabaciones que en principio deben estar un mes en los servidores del en los servidores del de la empresa y que al mes al mes creo que deben ser borrados o deben o pueden creo que es que pueden ser borrados no que deben ser borrados y el protocolo debe ser conocido porque de hecho yo una vez para demandar a una gasolinera por una caída que tuve que me partí la muñeca solicité el vídeo y me tuvieron que facilitar el vídeo donde se veía el tortazo que me di y con el que me partí la muñeca pero lo que no está bueno me imagino que estará regulado ¿vale? pero lo que nosotros no podemos controlar o no estamos siendo informados es que las cámaras exteriores de muchísimas empresas graban lo que pasa en la calle y en lo que pasa en la calle estamos nosotros que vamos caminando de hecho estamos cansados de ver imágenes por televisión de cuando han pillado a alguien robando en un sitio se le ha pillado luego caminando a la salida y se ha podido comprobar por los horarios por tal por cual que la persona ha pasado pero ¿estarías dispuesta o dispuesto a pagar el uso de internet a cambio de tu anonimato? ¿estaría dispuesto a hacerlo? una pregunta que siempre la hago y cuando la ponga en el foro y ustedes me respondan les diré lo que me responde la gran mayoría de la gente no les voy a desvelar el contenido de la respuesta a mí me alucina ¿vale? pero se los diré pues esto de esto va la web 2.0 y de esto va el internet de hoy en día hoy en día la web comunica al mercado y el mercado puede interactuar con la web y eso nació a partir de las redes sociales luego las páginas wiki los blogs etcétera de pronto las personas pudimos crear contenido a mí esta infografía de de ashistoria.net me parece brutal porque resume muy bien lo que es el internet de hoy en día fíjense esta esta infografía del aunque pone 2020 ¿vale? es del año 2021 yo estoy esperando que salga ya el el informe del uso de redes sociales que elabora todos los años la prestigiosa marca Hootsuite que es una marca de de analítica para para redes sociales y aquí vemos un poco he estado viendo estadísticas a lo largo del 2021 y no ha cambiado mucho pero el uso de las redes sociales lejos de ¿vale? estar perdiendo vigencia gana lo que pasa que lo que se mueve son las marcas de redes sociales o ya Whatsapp que es una herramienta de mensajería ya se considera una red social se considera una red social porque al final ¿vale? los grupos son muros los grupos son muros privados de para compartir contenido lo que pasa es que el muro de Facebook donde yo comparto cosas con mis amigos o mi feed de Instagram donde yo publico mis noticias ahora es un grupo privado en el cual yo tengo a mis amigos o el grupo con el que yo comparto cosas con personas determinadas entonces ya Whatsapp empezó como herramienta de mensajería y hoy en día se considera ya una red social y todo esto viene también porque cada vez la gente ha ido siendo cada vez más celosa del uso de de su propio contenido ¿no? de su propia privacidad pero bueno ahí las ahí las tenemos todas las 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 redes sociales las que tienen nombres ahí que no conocemos como como Wixin o WeChat o QQ o Qson son redes sociales que están en otros países por ejemplo China Rusia la República Checa también tiene una 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 herramienta de mensajería que es bastante potente y es muy difícil entrar en la República Checa etcétera 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 pero fíjense que todavía estos números son muy similares a los del a los del 2021 ¿vale? ese es el uso a lo largo a lo largo del año 2020 el año 2020 fue un año bastante bastante revolucionario para el mundo de redes por el tema del confinamiento el confinamiento hizo que las personas pues hicieran un uso bastante elevado de lo que son las redes sociales destacar destacar es súper importante Instagram Instagram sigue siendo dentro de las grandes redes sociales de las que más está creciendo decir que Whatsapp y Messenger tienen el mundo dividido ya lo veremos luego en otra infografía como la mitad del mundo utiliza como herramienta de mensajería o privada Whatsapp y la otra utiliza Messenger y aquí no aparece ¿vale? pero evidentemente la gran una de las grandes vencedoras y está ganando muchísimo cada vez más seguidores es TikTok TikTok ha sido muy innovadora porque el concepto de TikTok es que el contenido debe ser viralizador ¿vale? ese es el auténtico secreto de TikTok y no hay ningún problema TikTok no tiene ningún problema para que puedas virar su contenido a otra red social les da exactamente igual digamos que incluso para ellos esa es la clave de su éxito tengan en cuenta que que por ejemplo para para Facebook por ejemplo si tú compartes un enlace de YouTube en tu página de Facebook te la pueden penalizar ¿por qué? porque Facebook dice ah no no yo no te voy a poner una red social para que tú me pongas un enlace de YouTube para que la gente se vaya a YouTube ¿vale? yo técnicamente no te lo voy a prohibir pero tu página va a perder posiciones orgánicas porque eso me está perjudicando a mí ¿vale? eso dentro de lo que es por ejemplo TikTok para TikTok eso es pecata minuta o sea para TikTok eso es pues vale a mí no me importa ¿vale? o sea tiene es verdad que en este caso es a la inversa ¿vale? es a la inversa pero TikTok vive de la viralización me encanta la viralización y aquí no está Twitch ¿vale? que es la la red social de los gamers y es la red social que utilizan los gamers para hacer retransmisiones de sus jugadas ¿vale? las redes sociales fíjense o sea dos casi dos millones quinientas mil personas son usuarias de Facebook o sea esto me parece una burrada una locura ¿vale? hay fenómenos interesantes como por ejemplo también es Pinterest ¿vale? aquí falta también hablar de de Linkedin lo que pasa es que Linkedin aquí no aparece porque si bien es verdad que creo que ya llega al millón de usuarios pero aquí pero aquí habla de usuarios activos mensuales ¿vale? ahí el ratio o sea una cosa es tener usuarios y otra cosa usuarios activos ¿vale? es importante el matiz por eso aquí no vemos a a Linkedin que sí tiene yo creo que ya llega al millón doscientos mil usuarios creo ¿vale? pero no son activos mensualmente o sea gran parte de los usuarios de Linkedin a lo mejor entran una vez al mes o dos veces y en otras el ratio en las que están aquí el ratio es muchísimo mayor en cualquier caso estamos hablando de que 3,8 billones ¿vale? billones de personas utilizan redes sociales en el mundo y eso es casi la mitad de los usuarios de de internet o sea me parece una brutalidad o sea es una pasada es increíble la cantidad de gente que utiliza facebook que utiliza redes sociales fíjense que sigue creciendo ¿vale? sigue creciendo de dos sigue creciendo año a año el uso de de internet ¿vale? fíjense que en el 2020 creció casi un 10% y yo creo que en el 2021 desde que tenga la cifra se la voy a pasar porque he visto muchos informes lo que pasa que a mí me gusta trabajar con el con el informe de Hootsuite porque es muy completo muy interesante pero fíjense esto es brutal de esos 3,8 billones de personas que utilizan redes sociales el 99% las utilizan desde su teléfono móvil o sea que nadie se conecta a un ordenador para el uso de las redes sociales de hecho incluso para la gestión de contenido por parte de las marcas las marcas están obligadas a la utilización de dispositivos móviles porque las redes sociales gran parte de ellas están configuradas para dispositivos móviles estoy absolutamente seguro que si esa estadística la llevamos a YouTube seguramente YouTube tendrá unos números diferentes ya que bueno posiblemente YouTube aunque también se ve mucho desde el móvil pero también se ve desde el ordenador aquí se ve el crecimiento pues fíjense desde el 2015 al 2020 cómo ha sido de dos cifras y en el 2020 casi de dos cifras también el crecimiento en número de usuarios esta fue la infografía de las que les hablé antes ¿vale? en azul es Messenger y en verde Whatsapp ¿vale? está el mundo dividido en dos menos en las zonas en las cuales hay redes sociales específicas de la de la zona ¿vale? vale ya les he hablado de cómo ha evolucionado internet ahora les voy a hablar de cómo ha evolucionado el marketing y es que el marketing también ha evolucionado desde una comunicación unidireccional a una comunicación bidireccional vamos a ver un ejemplo de un anuncio de los años 80 Manuel Luque director de campo mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor así era Colón hace 20 años y así es hoy con Fórmula Extra un detergente muy avanzado de aquí a aquí la ha evolucionado mucho nosotros en campo investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra por eso le puedo decir busque compare y si encuentra algo mejor compre este anuncio fue absolutamente revolucionario en su momento este anuncio por primera vez una marca desafiaba a sus clientes por primera vez una marca le decía a una clienta a un cliente oye mira lo mío es la hostia y como estoy tan seguro de lo que yo fabrico vale pues ponte vete por ahí ponte a buscar algo vale busca compara y si encuentras algo mejor oye pues lo compras por primera vez una marca desafió a sus clientes pero claro estamos hablando en este caso un medio tradicional en este caso un anuncio de televisión y como una marca desafía al cliente con el producto una marca habla de su producto el centro el centro de lo que yo vendo está en el producto a mí el cliente si me compro pero por lo demás tampoco me interesa tanto súper interesante esta visión porque aparte de que aquí no hay interacción ninguna el mensaje es unidireccional en una plataforma en este caso la televisión aquí el centro de la estrategia es el producto mira lo que yo fabrico es increíble busca compara y si encuentras algo mejor lo compras en aquel momento fue absolutamente revolucionario hoy en día es una auténtica desfachatez por parte de una marca ¿por qué? porque hoy en día las marcas su estrategia la basan en el cliente y no en el producto hoy en día las marcas tienen en el centro de su estrategia al cliente ¿y saben por qué? porque la evolución de la tecnología la evolución de internet ha hecho dos cosas primero que las marcas y clientes hablen al momento de manera sincrónica segundo que los clientes publican en internet a los clientes al publicar en internet no solamente hablan de sus preferencias no solamente hablan de lo que les gusta no solamente hablan de lo que pueden hacer con las marcas me refiero a la utilización de sus productos es que de gran parte de la reputación de las marcas puede estar en manos de los clientes y ya hemos visto muchos casos en los últimos años de marcas que incluso han perdido valores en bolsa importantes por culpa de una pérdida de reputación a nivel de internet entonces no se olviden no se olviden de esto el marketing tradicional está basado en el producto la página perdón la marca basa su estrategia en el producto vamos a ver cómo ha evolucionado esto hasta el día de hoy la app de Vinter es una de las formas más fáciles de vender la ropa que ya no te pones dispara y vende vestidos bolsos lo vende todo en Vinter vende fácil distraga una foto súbela y vende la impresión a millones de usuarios dentro y fuera de España no te lo pones véndelo a mí me gustaría que hicieran el ejercicio de ver diferentes anuncios de Vinter vale es increíble porque en uno de los últimos en los cuales ya es un chico el protagonista del anuncio hasta ahora jugaba mucho con con chicas pero ya sale un chico que habla de que tiene un montón de camisetas y que no sabe hacer con ellas no habla al principio de la aplicación habla de su problema y es que nosotros como marcas lo que hacemos es mejorar la vida de las personas Vinter no te dice esto fue de los primeros anuncios que ellos hicieron donde si hablaban un poco de la aplicación vale en esa época todavía Vinter no era muy conocida esto fue de los primeros anuncios te hablaba y te aclaraba primero que era una aplicación para vender ropa que ya no te pones y luego te lo dice no te lo pones véndelo pero si se fijan en los siguientes en las siguientes comunicaciones de Vinter Vinter te habla de los problemas que tiene la persona y luego te dice que te lo puede solucionar gracias a una aplicación con la cual puede vender la ropa aquí el cambio de paradigma cambia por completo ¿por qué? porque la persona está en el centro de la estrategia yo para desarrollar mi producto o mi servicio he tenido en cuenta a la persona su problema no te lo pones véndelo vamos si hay si hay a ver con el mundo de la ropa hay muchísimos problemas en el a lo largo de la historia unos son los calcetines que siempre perdemos uno tú metes los dos calcetines en la lavadora y cuando lo sacas uno ha desaparecido ¿dónde está? no se sabe pero es uno de los grandes enigmas de la historia una marca americana que se llamaba match no me acuerdo ahora little match little match crea los tríos de calcetines me pareció brutal me pareció brutal crea calcetines ambi no se que sirve para los dos pies no se como se llama eso entre diseños que eran compatibles jugó con ese problema y creó todo un concepto de marca que luego incluso lo llevó a a a a prendas reversibles o sea ese brutal ¿no? y Vinter juega con uno de los grandes problemas que es no la perdida del calcetín sino el tener ropa que no te pones todos tenemos ropa que no nos ponemos o bien porque la compraste de manera impulsiva o bien porque te la compraste porque ibas a adelgazar y no has adelgazado o bien porque te la compraste y nunca encuentras es el momento para ponértela, o bien, o bien, o bien, o bien, ¿vale? Juega con esto y desarrolla un concepto de aplicación con la cual las personas podemos vender lo que ya no nos podemos, lo que ya no nos ponemos, o lo que nos sobra. Incluso hay uno, han hecho uno de una mamá que juega con el tema de los juguetes, no solamente la ropa, sino los juguetes de sus niños. Lo de los juguetes de los niños es una locura, es una locura. ¿Por qué? Porque las casas están llenas, yo tengo los sobrinos, mi hermana, una locura de juguetes de los niños, o sea, no hay sitio para poner los juguetes, ¿vale? Entonces, y hay un anuncio de Vinted que habla de los juguetes de los niños, habla de los juguetes. No tengo espacio, ¿qué hago? Lo vendo y encima gano un dinero especial, un dinero adicional, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque el marketing pasa de ser unidireccional a ser bidireccional. El marketing de una manera bidireccional hace que las personas interactúen con las marcas, que las marcas tengan más información de los clientes y puedan desarrollar productos y servicios mucho más útiles. Por cierto, Wallapop, con el tema de los libros, ha intentado copiar a Vinted, no sé cómo le ha salido la jugada, la verdad es que no lo sé. Esto nos lleva a una nueva dimensión del marketing en el cual lo online y lo offline tiene que estar sincronizado. Es tan importante un escaparate como una campaña de Facebook, es tan importante una campaña de radio como un anuncio en Instagram, ¿vale? Y es tan importante un evento físico como un evento online. Lo importante es que tengamos al cliente o a la clienta en el centro de la estrategia y tengamos en cuenta que el cliente o la clienta puede interaccionar en Internet con nuestro propio contenido, ¿vale? Quédense con esto porque esto es muy importante, pero es que encima esto nos ayuda a desarrollar campañas mucho más interesantes en las cuales unimos todo eso dentro de una misma campaña para interactuar, o sea, podemos provocar esa interactuación con los clientes de una manera sincrónica, ¿vale? Y eso lo vamos a ver con esto. Gracias. 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 Entonces, la marca lo que hizo es crear una campaña que se llamaba Tweet Tweet, ¿vale? Y entonces lo que hacía es, en las paradas de guaguas, colocaba dentro de la marquesina, colocaba un visual con una pantalla en el cual había la posibilidad de interactuar con la pantalla, y entonces interactuaba con la pantalla por medio de Twitter, y si tuiteabas, te daban un paquete de papas. Bueno, la campaña tuvo un éxito tan grande, o sea, la campaña tuvo un éxito tan brutal que... Esperen un segundito, que me están llamando por aquí. Esto es lo que tiene el mundo. Voy yo. Bueno, no sé si me ha oído mi madre o no me ha oído. Pero bueno, no les extrañé que aparezca por aquí por la puerta ahora, ¿vale? Pero bueno, esto es el mundo... el mundo sincrónico, es así. Luego no lo tuiteen, ¿eh? Entonces, es súper interesante, ¿por qué? Porque hubo mucha gente, porque de hecho, Walkers, la marca, terminó publicando la ruta en la cual iba a estar la marquesina, iba a estar el Mupi, y había muchísima gente que seguía al Mupi para tuitear la campaña. Fue brutal, o sea, fue brutal y de un éxito. ¿Qué se consigue con esto? La marca consigue con esto, además de la reputación, por la simpatía, bla, 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 lo que consigue la marca es muchísima repercusión en redes sociales, la repercusión es notoriedad, y esa notoriedad ayuda a una mayor visibilidad de la marca en Internet, ¿vale? Vale, quédense con esto. Es súper importante la comparación entre el marketing tradicional y el marketing digital. Las redes sociales están dentro del marketing digital. Lo que es el marketing tradicional son los medios tradicionales, que son medios masivos, que no dejan de ser importantes, son muy importantes también, porque ayudan a una máxima difusión de las marcas. Y esto sigue siendo muy importante, no nos olvidemos de este hecho, ¿vale? La máxima difusión de una marca hace que la marca gane muchísima notoriedad. Pero la comunicación es unidireccional. La comunicación va de la marca al cliente, pero no recibe feedback. Es verdad que luego ese feedback se puede producir por la participación en redes sociales de los clientes. Pero quedémonos con esto. Marketing tradicional basado en el producto, ¿vale? Comunicación unidireccional, marketing digital basado en el cliente, comunicación bidireccional. Hoy en día las marcas solucionan problemas, mejoran la vida de las personas. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Se mejora la vida de las personas. Hemos pasado de vender productos y servicios para que alguien los compre, si le gustan, a solucionar los problemas de las personas, a mejorar la vida de las personas. Vinted no es una aplicación para que la gente venga productos. Vinted es una aplicación para que las personas mejoren el espacio dentro de su casa y ganen un dinero adicional. Vinted sirve para que te liberes de lo que tienes en tu casa, para la sostenibilidad, para el medio ambiente, para la rentabilidad del espacio. Está enfocado en la persona, está enfocado en nosotros, en lo que puede hacer por mejorarnos a nosotros la vida. Esa es la gran diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital. Pasamos del producto a la persona, de las características de un producto a mejorar la vida de la persona. Hay alguien dentro del grupo que trabaja en las artes escénicas. Y una persona me puede decir, oye, ¿y qué mejora en la vida alguien de las artes escénicas? Mejora muchísimo. Mejora. Las artes escénicas sirven para darme alegría, para sacarme las emociones, para hacerme trascender, para evocarme a estar en otro sitio, para despertar mi imaginación, para distraerme, para hacerme feliz, ¿vale? Eso es lo que está implícito dentro de una marca que trabaja las artes escénicas, ¿vale? Es súper importante, pero todo lo que difundimos contenido, hacemos difusión de contenido en Internet, nos encargamos de mejorar la vida de las personas. Y ese es el cambio del paradigma del marketing digital, del marketing que vivimos hoy en día. Y esa es la clave que ustedes van a manejar hoy en día en la elaboración de lo que es el marketing de contenidos y de lo que deben hacer con las redes sociales. Para ser un buen community manager no hay que saber cómo subir una historia en Instagram o en Facebook, no. Para ser un buen community manager, para desarrollar un buen plan de contenido, hay que analizar muy bien qué es lo que está diciendo mi audiencia, qué hace mi audiencia, cómo interactúa mi audiencia con la marca, bueno, y también saber quién es tu audiencia, y luego desarrollar contenido que los tenga enganchados a la marca. Porque las redes sociales para lo que sirven no es, no es para generar, comunicar y enviar contenido. Las redes sociales para lo que sirven es, para generar conversación. Por favor, quédense con esto. Las redes sociales lo que hacen es, generar conversación entre marcas y clientes. Marcas y clientes. Y el objetivo cuando eres una marca y quieres desarrollar contenido es generar conversación. No le envíes a un cliente, no subas contenido. Si eres una tienda de ropa, no subas la última prenda que te ha llegado un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana, cuéntales una historia motivadora, sube un vídeo de un cantante, pon una foto con una frase que les alegre la vida, porque las personas los lunes no tenemos ganas de vivir. Porque un lunes es un lunes para todos. Entonces, las marcas, y hay muchas marcas importantes que lo siguen haciendo. Ojo, hay marcas que tienen basada su estrategia de contenido única y exclusivamente en anunciar productos y servicios. ¡Error! ¡Error! Nuestra estrategia de contenidos tiene que estar basada en acompañar a nuestras clientas y clientes en la vida. Eso no significa que no estemos todo el día divagando tonterías y no hablemos de lo que vendemos. ¿Vale? Pero hay días y momentos para hacerlo. No siempre vamos a estar hablando egocéntricamente de nosotros y de lo maravillosos que son nuestros productos y servicios. Si no, tenemos que acompañar a las personas en su vida con contenido que les atraiga, que les enganche y sobre todo que les genere interacción. Bueno, yo no sé si se ha ido conectando gente a lo largo de, de hecho, participantes. A ver, participantes, pues no. Sigue aquí la persona que estaba. Y un segundito, sigue aquí estando la persona que estaba. Y no se ha conectado nadie más. Hay un segundo y esto. Bueno, mañana, bueno, mañana no, la clase de la semana que viene, veremos otro tipo de contenido. Un poco la idea con estas clases es que nos enganchemos un poco más y salgamos de esa frialdad de lo que es un contenido solo dentro de la plataforma. A mí me hubiera gustado que se hubiera conectado más gente, pero bueno, también son horas complicadas. Pero bueno, esta clase la pueden ver en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Dejo de compartir. Y nada, nos vemos por la plataforma. Cualquier cosa que necesiten, aquí me tienen, hablaremos, nos veremos. Y nada, hasta otra. Un abrazo. Chao. Hasta luego.